Dímelo mi gente, dime lo que es la que hay Oye, tú sabes que desde que yo empecé como en mayo, finales de mayo por ahí Creo que fueron a finales de mayo que empecé full full en el gimnasio Para querer cambiar mi vida por completo, ¿ves? Empezar en el gimnasio, eliminarles de vicios, las estuquideces y todo ¿Alguien adivinan qué? Me siento cabrón El gimnasio brega bien cabrón, no para simplemente verte físicamente bien Porque todavía obviamente no estamos ahí, pero ya me veo cabrón también Por ahí vamos, por ahí vamos Pero Hacho te ayuda, la disciplina bien cabrón te ayuda Si tú te propones esa disciplina en el gimnasio porque tú puedes hacer cualquier cosa Porque es lo más difícil, lo más difícil ir todos los días al gimnasio Estoy viendo todos los días de lunes a domingo Estoy viendo de lunes a domingo todos los días, todos los días me estoy levantando temprano ¿Por qué me levanto temprano? Porque también me obliga a tener disciplina Me rinde más el día, me rinde más el día y me obligo a hacer cosas que no me gustan ¿A quién le gusta levantarse temprano? A nadie Pues yo me levanto temprano, tengo más horas que cualquier otra persona en el mundo Porque me estoy levantando más temprano Estoy haciendo el ejercicio más temprano y estoy saliendo más temprano del gimnasio Para ir a hacer mis consultas del día Y me obligo a tener disciplina No te beneficia en nada levantar 5 de la mañana y ir al gimnasio Pero te ayuda a tener disciplina, te ayuda a eliminar esa vacancia Que le quedaba ahí, eso no me quiero quedar tirado en la cama No, a una vez tú escuchas esa alarma ¡Pup! Revantado Los dientes, la cara Spring workout Al gimnasio A darle peado Te obliga a tener más disciplina contigo mismo A ver, si tú logras vencer el sueño Y vencer el gimnasio Lo demás es fácil porque Trabajar es que trabajar obligado Si no, no van a llegar los chavos Y tú vas obligado, pero cansado Pero cuando te levantaste Entra a las 8 de la mañana Te levantaste a las 5 de la mañana Para ir al gimnasio Ya tienes energía Porque ya te levantaste Ya todo el cuerpo se estiró Pero te levantas a las 7 y media A las 7 Para bañarte a 100 mandados Hacer todo el mandado Todo dormido Para ir para abajo aborrecido Para el trabajo Llega al trabajo todo aborrecido Dormido Queriendo que nadie te hable Y te diga nada ¿Por qué? Porque todavía ni te has levantado Han pasado 2 horas y te has levantado Pero si vas al gimnasio Y el cuerpo se levantó completo Todo tu cuerpo se levantó De trabajar de todo Y sales con mucha más energía Obviamente te agita Sales más cansado Que se yo Pero sales con mucha energía Mucha, mucha energía El corazón bombeando Como tiene que ser Y es la mejor hora Porque por la tarde siempre está lleno Nunca tenemos tiempo Y siempre vamos a encontrar una excusa Para no ir En la mañana que tú pases A las 5 de la mañana No hay nada Todo está cerrado El gimnasio Directo para allá Lo que Me gusta aquí Compartirle cosas Que me hacen bien a mí Y yo pienso que le pueden servir Bien a ustedes Mi gente El gimnasio No importa lo que tú quieras lograr En el mundo Y en la vida Primero logra el gimnasio Primero logra tu salud Primero logra tu cuerpo Primero logra tu mente Para después lograr otras cosas Porque créeme Sin un buen físico o energía Y claridad mental Nada más tener las fuerzas Para lidiar con más cosas Yo Me he dado cuenta Que cuando Te sientes físicamente bien Vas a estar mentalmente bien Te vas a sentir mejor como persona Vas a estar más presente en los lugares Vas a estar con más energía Más positivismo Y más ¿Cómo se llama más presente? Porque sabes que te estás viendo cabrón Obviamente Si tú estás todo gordo Todo jodido No tienes nada que darle al mundo Tú llegas como casi en baja Tú estás aburrecido Pelear con todo el mundo Pero cuando te sientes bien físicamente Sabes que te ves cabrón Que estás lindo Huele bonito Tú llegas con el pecho en alto Tú llegas con el pecho en alto Porque es una vibra Una energía diferente Tú quieres vibrar siempre bonito Tú quieres vibrar siempre bonito Siempre Vibrar siempre alto ¿Sabes? Y cuando no estamos haciendo ejercicio Estamos comiendo porquería Y alimentándonos de porquería Durante todo el día Lo que estamos haciendo es vibrando bajo Como que baja Todo te cae mal Sabes que Como por ejemplo Te comes un McDonald's Es un dolor hijo de puta Y cosas así Te ves un refresco Una acidez Y tú sabes que te hace daño Pero lo sigues haciendo Y obviamente Eso es lo que te siguen bajando La autoestima Bajándote a ti como persona Y haciéndote sentir cada vez peor Pero cuando Tú empiezas a cuidarte Tú como persona A ir al gimnasio A hacer ejercicio A verte mejor A oler mejor Echarte perfumitos Cremitas Vestir bien A verte lindo todo el tiempo La autoestima va creciendo Y tú mismo como persona Vas creciendo Y vas a inspirar a otras personas Que está al lado tuyo Porque Si Tú tienes Tú No te inspiras tú Tampoco va a inspirar Al de al lado que está contigo Solo tienes que inspirarte tú Hacer cosas buenas tú Para que el de al lado Se inspire contigo también ¿Me entiendes? Porque esto no es para Esto no es para uno Lo que uno hace no es para uno Es para Para que Las otras personas También tomen el ejemplo Y se inspire Sabes Yo conozco una pareja De De Una pareja El esposo y la esposa Obviamente Que Los dos van al gimnasio Y los dos están súper sólidos Al cortado En su mejor estado físico Los dos siempre son felices Los veo Nunca yo he visto esos condenados Los dos tristes Siempre están contentos Felices Y Eso me motivaba a mí Ellos siempre me decían Vea el gimnasio Esto y lo otro Y yo Iba y me quitaba Iba y me quitaba Y yo los veía a ellos Esa consistencia Eso me motiva también A llevarme a mi esposa Al gimnasio Para que ella también Se sienta bien Este bien Este bien buenota ¿Por qué no? Porque A los hombres les gusta Mirar para el lado En vez de enfocarse En lo que tiene Y ponerla que se vea bonita También ¿Me entiendes? Si él te gusta una mujer Con abdominales Invita a tu mujer Que haga abdominales ¿Me entiendes? Cosas así Para que No te enfoques en hablar afuera Te enfocas en tu esposa Quererla Amarla Y Y Hacerla crecer Y Si tú quieres Si tú quieres Y tú amas a tu esposa Tú la quieres ver bien Bien de salud Y con una autoestima bien alta Porque la autoestima que ella tenga Es la autoestima que tú vas a tener La presencia que ella tenga Es la presencia que tú vas a tener Si tienes una mujer Que tiene la autoestima acá arriba Nunca te va a bajar tu autoestima Si tú tienes Una pareja Un esposo Una mujer Y tú también le caes al esposo A las mujeres con los esposos Si tú tienes la autoestima muy baja Tienes que tratar de elevarla Porque tu esposo también En tu pareja Los dos vayan en la misma autoestima En la misma frecuencia Y en el mismo nivel de salud En el mismo nivel físico Que los dos se sientan bien Para que Fluyan los dos como pareja Como persona Muchas veces eso ayuda un montón Porque Sabes Los dos se van fortaleciendo juntos Van creciendo juntos Van viendo el cambio juntos Y Y al final del día Eso es crecer como pareja Eso permite crecer como pareja Y que mejor que tú Vieras a tu esposa Que se Este bien sólida Bien Bien de salud Y cosas así Me entiendo Quien no quiere tener una esposa bien ricota O una pareja bien ricota O quien no quiere tener un esposo bien lindo Bien Bien ricota Todo el mundo quiere estar bello y precioso Creo que Yo lo invito a que Que hagamos ejercicio Y que Nos motivemos uno a los otros Motiva el que está al lado tuyo Motívalo Sabes No tienes que Que llevártelo a cojones Pero Motívalo Dale esa fuerza Y ese aliento Que necesita Para que Para que vaya contigo también O Vaya en su tiempo El tiempo que puede Verdad No es necesariamente Ir por la mañana O ir juntos Es Es hacerlo Es hacerlo los dos Para que Así en pareja Vayan creciendo Vayan Se sientan mejor los dos juntos Se sientan mejor los dos juntos Porque los dos se sienten bien físicamente Bien de salud Esto de De Del gimnasio Yendo con mi esposa Yo tengo que Enseñarle A ella Los ejercicios Cuando yo estoy aprendiendo Sabes Muchas veces Yo le enseño Pero aprendo más Porque a veces Que me enojo enseñándole Pero tengo que aprender Que no me puedo enojar Porque ella no sabe ¿No? Sabes Tratando de enseñarle Los pasos correctos De los ejercicios Me enseña a mí Cómo buscar más información Para yo poder proveérsela a ella Y esa información Me funciona a mí Para yo saber Cómo darle mejor A mi cuerpo físico Sabes Que Que Muchas veces Nosotros pensamos Que No sabemos Y en verdad Ya no sabemos Pero vamos aprendiendo en el camino Y lo que tú aprendes Lo enseñas Y te hace crecer a ti Más Porque si ya enseñaste Lo que sabías Necesitas irte A aprender algo más Para volver A A A enseñarlo Sabes Esto es Recibir Positivo Y dar positivamente Y eliminar Esa gente Que Nosotros 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 tenemos que Cómo te digo Ser Trabajar la conveniencia Nosotros tenemos que trabajar la conveniencia De verdad Porque la gente dice No, tú me quieres por conveniencia Por conveniencia De los chavos Por conveniencia De los otros Por conveniencia De los otros Y no me refiero a conveniencia De que Porque me beneficia en esto Me beneficia en los otros Tenemos que también Aprender a trabajar en conveniencia A que te conviene Y que no te conviene Porque Es bien difícil Bien difícil Adquirir Energía positiva Eso es bien difícil Y Y Y Más en decir Cómo están en estos tiempos Y si tú tienes a alguien Que no te da energía positiva Lo único que haces Es quitarte la energía positiva Esa gente Esa persona No te sirve de nada Al lado tuyo Y esa carla No te beneficia ahora Te beneficia con algo positivo Algo que te enseñe Y cosas así Hay que tenerlo a un lado de nosotros Porque Hay que guardar esa energía positiva Que tenemos para dársela A las personas Que realmente la necesitan Porque hay mucha gente Que lo que están es para quitarte Las energías Y más nada Y esa energía positiva Es bien difícil Porque En el mundo que vivimos Ya estamos con muchos problemas Sabes Que si Matándose aquí Que si La hambrura allá Que si Hay que ser un buen cristiano Que si hay que ser un buen religioso Que si hay que ser un buen religioso Hay mucho por qué preocuparse Y toda esa energía positiva Se va perdiendo con las preocupaciones Hay que estar alrededor de personas Que te quieran Te amen Te den amor Cariño Y te den energía positiva Para que te Ayuden a crecer al otro nivel A ver si hay Si hay personas Que lo que te hacen es atrasarte Sacalas del lado Si sean familia No familia Y La mejor manera de enseñar a la gente Es con nuestro ejemplo No familia A ver Como el vídeo Yo voy al gimnasio Todos los días a las 5 de la mañana Mi esposa no estaba podiendo ir al gimnasio a las 5 de la mañana Porque tenía que trabajar Entraba más temprano Que yo Y Eso la frustraba Pero ahora no Ahora ella está entrando conmigo A todas las horas en el gimnasio Cambio su horario Y ella está yendo conmigo al gimnasio Yo no la obligué Pero Es lo que ella Sintió que debía hacer Y le gustó Y Y Lo hace bien conmigo Pero vio que yo Nunca me quité Yo nunca me quité Ni por ella Iba a cambiar Y por las tardes Yo quería irlo a esta hora Porque es lo que me conviene a mí Es lo que me está trabajando a mí Y está trabajando a ella también Ella siente mejor Tiene mejor Tiene mejor energía Esta vez Que Quería compartirle la historia De lo que me ha pasado En este tiempo que llevo en el gimnasio Que Todavía falta mucho Pero Siento que he logrado mucho también Y Viendo Diariamente Haciendo Siete días a la semana Siento allá Un día Porque Queremos estar bien de salud Yo parezco de diabetes Y presionario Y de todo Fíjate ya no me tomen ni las partitas Ni nada para tomar Porque No me hacen parte La salud El ejercicio La amistad esa que yo conozco Que va mucho a ir tiempo al gimnasio Y él siempre me lo decía Tú puedes sacar tiempo para el gimnasio ahora O tiempo para la enfermedad después Algo así era que yo creo que él decía Tú puedes tener tiempo en el gimnasio y salud hoy O no tener tiempo hoy para eso Y tener tiempo obligatorio para la enfermedad mañana Porque es malo levantarse temprano Es malo hacer ejercicio Es malo Hacer dieta Es malo Mantenerse Pero más malo estar acostado en una cama Más malo es tener diabetes Más malo es Estar jodillo Tres días en un hospital Yo gracias a esto No bebo No fumo No jangueo Yo no jangueo más en tiempo Lo único que me quedo era fumar yerbi Ya ni fumo Desde que me quité cuerpo completo La bebida Me estaba jodiendo el estómago Me levantaba todos los días vomitando Ya ni vomito Ya no me da dolor de los riñones Sabes Yo me estaba acabando con la vida La cerveza Alcohol Cigatillo Marihuana Todo eso lo que hace es alejarte De ti mismo De tu conciencia Y de tu espíritu Te aleja de tu espíritu Y obviamente te alejas de Dios también Algunos dicen No es así Yo no lo hago todos los días A ver que es un poquito Que si esto Que si lo otro Tú no vas a coger una cuchara de veneno Tres pasitos Te lo vas a echar en la boca Nunca Jamás No te vas a coger un Un veneno sol de ratones Te lo vas a echar en la boca Comértelo nunca Pero sin embargo El alcohol Es veneno Tito Nos ponemos Los cigarrillos son veneno Lo comemos Sabes Todo el veneno que está por ahí Nos lo metemos a la boca Pero no No nos atrevemos a comernos Un veneno de ratones Eso Porque Meivi El veneno de ratones Te va a matar al instante Y ese veneno que te mete a la boca Que no te hace daño Te mata a largo plazo Ahí me estaba jodiendo Yo bebía con fumón Y me estaba jodiendo De verdad Pero gracias a Dios Eliminamos todo eso Que mi gente No se quiten De estas manos El Esto no es de hoy Para hoy Es todo un proceso Pero disfrutense En el proceso Y Yo sé que van a lograrlo Entonces me los bendiga Que tengan buen día